La escritora Erika Leonard James, autora de la famosa trilogía 50 sombras de Grey, acaba de anunciar a la pareja de actores que va a protagonizar la saga. Estoy muy contenta de saber que la hermosa Dakota Johnson aceptó ser nuestra Anastasia en la adaptación al cine de 50 Shades of Grey y publicó la fotografía en Twitter. Y anoche se llevó a cabo la última jornada de Buenos Aires Alta Moda. Ingrid Brucke tuiteó esta imagen, listas para salir a la pasarela con Nicole Leumann en la fiesta de la moda a beneficio de FUCA.